si usted tiene un crédito del Infonavit, pues ponga mucha atención porque esto estoy seguro les va a interesar. Hoy se dio a conocer que se van a congelar las deudas de miles de créditos otorgados antes del 2013. ¿Ustedes tienen crédito muchachos en el Infonavit? Sí, seguramente les interesa esto. Y es que el titular precisamente de esta dependencia, Octavio Romero, explicó que al menos dos millones entrarán en el esquema de veces salarios mínimos. ¿En qué consiste toda esta situación? Pues detalló que 500 mil recibirán el beneficio de forma automática. Se prevé que este nuevo esquema apoya al menos a cuatro millones de créditos. Así que es un beneficio. Cheque ustedes bien las bases para ver si son objeto a esta situación que está ofreciendo el Infonavit. Y si usted también tiene alguna duda sobre estos beneficios, puede acceder a la página del Infonavit que está apareciendo precisamente ahí en su pantalla. Así que entrele, revísele, chequele.